El hijo de Algonero No quiso ser hermano Y aunque el padre le obligaba Al muchacho le faltaba valentía y corazal Un día en un mundo entero Se revistió el color Y su capota y torero Y el filigrado guardó La gente aplaudía Y el padre se amaba con el torrero Si genera la verdad Adiós Arrimas que a la acera Que aquí es con la tuvera Pa' detener tu guía Que se calle el graderío y que se va el mundo entero, que está honrando sobre el río, el hijo del nero. Uy, chiquillo mío, rayito de prendillo, desabiendo su vida. Mi niño es el más purero, decía que la bombaría, pero una galería de toro en la sapa de un mal toro se quedó el pobre Chabal. Uy, ya tienes lo que querías, no vengas padre a llorar. Y dijo en altaría que el muerto de una corda, el padre curaba y el remordimiento la mortificaba. Uy, chiquillo mío, rayito de prendillo, desabiendo su vida. Uy, chiquillo mío, rayito de prendillo, desabiendo su vida. Uy, chiquillo mío, rayito de prendillo, desabiendo su vida. Un Señor, ah, 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 ah. ¡Gracias!